Una de las ventajas de Super Express es que pagas lo que necesitas cuando lo necesitas. Para empezar, los 50 euros de la teórica online y te olvidas hasta el examen. Además, nuestro sistema va viendo tu avance y cuando detectamos que ya te lo sabes y que vas a aprobar, te avisa. Caballero, cuídese a todos. Tendrás que hacerte una revisión médica. El precio en Málaga está sobre los 30 euros. Ah, y esta revisión tiene una validez de 3 meses, así que te recomendamos que la hagas un poquito antes del examen. También necesitarás una foto tamaño carnet. Necesitarás pasta. Esta no. Esta, para pagar las tasas, un impuesto de tráfico que te da el derecho a examen. 92,20. Una vez lo tengas todo, solo tienes que pasarte por cualquiera de nuestros puntos de entrega de documentación. Nosotros llevaremos los papeles a tráfico y te decimos cuándo y dónde tienes que ir al examen. Y cuando tengas tu teórica aprobada, a por las prácticas te damos un pack de bienvenida. Al mejor precio de Málaga, 10 prácticas a 22,40 cada una. Las prácticas las harás en nuestros puntos Super Express en Málaga. Ah, y si vives en Rincón de la Victoria, a Laurín de la Torre, Torre Molinos, también te interesa hacer las prácticas con nosotros. Piensa, el práctico lo harás en Málaga Capital, que es donde te interesa circular. Una vez hayas hecho el pack de prácticas de bienvenida, tanto tú como el profe, veréis por dónde van los tiros. El resto de prácticas a muy buenos precios. Puedes consultarlos en esta misma página. Venga, que saco la calculadora y resumimos. Ahora, tu teórica online, 50 euros. Y te olvidas de lo demás. Cuando quieras ir a examen, la revisión, 30 euros. Las tasas, 92,20. El papeleo, 25, pero tranqui, que esto te saldrá gratis. Total, 147,20. Al empezar las prácticas, el pack de bienvenida. Serían 224, pero te descontamos 25 de papeleo y te queda solo por 199. A partir de ahí, depende de las prácticas que necesites. Con 20 más, incluidas las dos gratis, 894,20. Y si te basta con 10, incluidas las dos gratis, 664,20. Ya sabes que las prácticas dependen mucho de cada alumno. Una diferencia muy importante con otras autoescuelas. Si suspendes la teórica, nosotros no te cobramos ninguna matrícula extra. Al contrario, te devolvemos el dinero o te ampliamos el plazo de estudio gratis. Además, tenemos muchos alumnos en prácticas. Nuestros profes, en cuanto estás listo para ir al examen, te lo dicen. Y no haces ni una práctica de más. Hemos recibido muchos premios reconociendo nuestro trabajo. Pero el reconocimiento más importante es el de nuestros alumnos, que aprueban la teórica en poco tiempo y a la primera. Si tienes más dudas, puedes preguntarnos a través del chat que hay en la web, mandarnos un WhatsApp o llamarnos al teléfono que hay en la página. A mí no y sácatela. La teórica de la web.